Este domingo triste Pienso en ti dulcemente Y mi vieja mentira de un grido Ya no viene La soledad a veces es el peor castigo Pero que alegre todo si estuvieras conmigo Entonces no quería mirar Las nubes grises Formando extraños magos De imposibles países Y el monótono grido del agua no sería Un motivo secreto de mi melancolía Este domingo triste Nace de algo que es mío Que quizás es tu ausencia O quizás es mi hastigo Mientras corren las aguas por la calle En la equilíbete Y el corazón se acuerda En el sueño de mi piel La tarde pide un poco de sol Como un mendigo Como un mendigo Y acaso hubieras sol Si estuvieras conmigo Y tendría la tarde El interno impuro De una niña desnuda Si estuvieras conmigo, amor, que no volviste Qué alegre me sería este domingo triste Triste, triste, triste